Son las 5 de la mañana y hoy empieza mi reto 5 Days 5 Countries. Amanezco en Alicante y mi próximo destino es Bruselas Charlegois. Acabo de llegar a Bruselas. Voy a dejar mis maletas en el locker para pasar todo el día por la ciudad. Para ir al centro voy a tomar el autobús. Se tarda más o menos una hora. Tras caminar unos 20 minutos llego a la Gran Place. Esta plaza es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esta joya gótica es el ayuntamiento de la ciudad. Desde aquí nos adentramos en el famoso barrio de Saint-Jacques donde se encuentra el Mannequin Peace. No puedes dejar de visitarlo. Ahora me dirijo a un mirador para ver la ciudad desde otra perspectiva. No puede faltar el Brussels Eye. Desde aquí se observa el Atonium. Esta gran obra data de la Expo del 58. Llegamos a la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. Ambos patronos de Bruselas. Esta es la zona de los Museos Reales de Bellas Artes. Y desde aquí me dirijo al Parlamento Europeo. Impresiona estar en el lugar en el cual se toman decisiones tan importantes para todos los europeos. Continúa el paseo por el Palacio Real y sus jardines. ¡Qué sensación atravesar este parque! Se respira puro relax. Llego a la estación central de Bruselas y me encuentro de nuevo en el pleno bullicio de la ciudad. Ahora estoy en las Galerías Reales St. Hubert, que fueran inauguradas en 1847. Todo es pura elegancia y estilo. Si te gusta Tintín, este es tu lugar. Voy a echar un vistazo por la boutique de Tintín. El siguiente plan es probar los famosos pralines belgas. Está bueno, de muy buena calidad, pero por alguna razón no me convence. Esto es cuestión de gustos. Es hora de volver al aeropuerto. En esta ocasión lo hago en tren desde la estación central. Ya tengo mi billete. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo destino, que es... ¡Viena!